Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, continuando con la historia de Fairy Legend of Babylon vamos a colocar como nos piden trampas de viento Bueno, aquí tenemos una aquí otra ¿Me decía cuántas tenía que poner? ¿A todo esto? No, no me dice número, simplemente coloca las trampas de viento Pues bueno, vamos a ver La parte de arriba tengo que colocar alguna ¿Es un cofre? ¡Ah, mira un cofre! Sed de fuego, gracias por darme fuego compañero Vale, a ver Aquí no hace falta Aquí sí Aquí también Vale, informar a la EFINGE EFINGE Que está la otra punta, ¿no? No me digan más Ahí está ¡Ay! Tiene pinta que se va a acabar este mundo aquí Vale Vale Vale, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿En serio? ¿He terminado el capítulo nada más empezar? Hombre, es que no ha sido una, ¿eh? Pero bueno A ver, que no pasa nada, ¿eh? Simplemente, yo que sé Puedo dejar el capítulo justo al final de... del vídeo Pero bueno Vamos a hablar con... con este Con Oberon Pero antes Tiene pinta de punto de no retorno, ¿verdad? ¿Dime, dime? Sí, tiene toda la pinta de ser ya el final del juego, ¿eh? Por cierto Y estos espejos que nos han mal abierto Gracias por decírmelo Venga, vamos ¿En serio? A ver Si esto es el punto de no retorno me parece bastante ridículo que solo hayamos visitado tres mundos de todos los que hay aquí Me parece que cada cada espejo era un mundo Pero bueno A ver Hacer un favor Pues solo me quedan estas dos Y de la agenda creo que solo me quedaba un personaje por descubrir en Avalon El resto creo que los tengo todos Y de hecho solo me queda la visión secundaria de O sea esta de la tejedora y la visión secundaria de de los enigmas estos a un cofre Vale Aparte que tengo que luchar contra vosotros ¿En serio? Bueno Una lanzalada una eléctrica y un ataque Vale No eres resistente Eres resistente pero te quito bastante Y no eres resistente Ah mira Espíritu de fuego Vale Vale Espíritu de aire Vale A ver Bola de fuego al espíritu de aire Bola de fuego al espíritu relámpago Bola de fuego al espíritu relámpago Vale Magias ofensivas Tornado A este Tornado a este Tornado a este Vale Son débiles Vale El relámpago está muerto Y tú eres el de fuego Por tanto La lanzalada te debería matar Efectivamente Te ha matado Tenía pinta de que me los había dejado estos Vale ¿Era este personaje que me quedaba? No Vale Me queda un personaje Navalon por descubrir ¿Quién es? ¿Quién será? Vamos a subir Ahí está el pescador Madre mía Me acuerdo del principio y del juego Aquí están los hoblins Nada Simplemente quería hablar contigo a ver si eras tú el que me faltaba pero ya veo que no Aquí está la de la tela A ver A ver Nada Sed de agua mejorado Bueno Bueno A ver ¿Qué personaje me puede faltar? Ahí están los espejos Ahí está la torre Estas son mis amigas creo Contigo creo que sí, contigo también hablé Nada ¿Quién me falta? Copón Ya Simplemente curiosidad Como esto se va a acabar aquí Seguramente el juego Aunque insisto me da mucha rabia Marilou Estas son uno o dos Mariliane Ah Marilene Marilou Vale ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? Para completar algo más del juego básicamente A ver Estos trons puedo hablar con ellos Venga Hasta luego Contigo Venga Hasta luego No Tampoco Soy vosotros Mejor alguien del castillo de las primeras plantas que creo que no lo investigue A ver Si Se me queda enganchado Vale Con esta Sí Con esta bien hablado Lo he visto antes Aquí no hay nadie No quiero entrar en el último piso De hecho me voy a alejar un poco Para ver dónde está este Vale En ese piso parece que tampoco hay nadie Y en el último no está el rey Ah Sí que está Sí que está Estás ahí ¿Estás ahí hijo de puta? Bueno Pues a ver No No entres ¿Por qué? ¿Por qué? No quería entrar Me cago en la puta Por tu culpa hijo de puta No hay tampoco hay nadie Sí que está No hay nadie No hay nadie No hay nadie Más acusaciones Salim Espérate, espérate, eh, que no ha acabado Puc Qué poco me fío de ti, chaval Espérate, espérate, que me hace que aún me quede uno más No me das otra opción, o sea que a por ti, hijo de puta No, no olvido Es que espero Que si esto es el combate final Que luego me dejen explorar un poco Para conocer a esa persona que me falta A ver, quiero renegar de este, ¿vale? Pero antes que nada Quiero hablar con Salim, también Ha tomado por culo Oberon Ahora que me está engañando yo otra vez, ¿sabes? Pero a ver, o sea Hasta ahora todo lo que Me han contado la gente es que este O sea que es culpa de este Pues nada, vamos a luchar contra ti Sí, la voy a guardar Nueva ubicación Me hubiera gustado joder A ver Investigar un poco, a ver No, 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 no ¿Qué? ¿Qué me estás contando, tío? A ver ¿Pero qué cojones es esto? ¿En serio? No sé qué decir, eh Estoy muy enfadado, eh Bueno, enfadado Estoy muy... Joder ¿Qué cojones de mierda de final es este? ¿Qué cojones de mierda de final es este? Menos mal que he guardado la partida antes Y de hecho la voy a cargar La partida Y voy a ir por otro lado A ver Porque me parece vergonzoso Pero vergonzoso Este final de juego De hecho lo voy a poner en Twitter El final de Fairy Tail es una puta mierda Fairy Tail, no, perdón Fairy es una puta mierda Buenas tardes Twitter Escribir Vaya puta mierda El final De Fairy Legends of Avalon Lo publico Os digo el día Para que veáis cierto El día 6 de agosto A la una y media Sí, lo grabó el 6 de agosto El final del juego No sé cuándo lo veréis Pero bueno Qué puta mierda Pero qué puta mierda de final Voy a dejar pasar los créditos Ah, bueno Ya está esto Voy a dejar pasar Lo que estaba enviando a móviles Perdonad Voy a dejar pasar Los créditos Pero si doy a continuar Qué pasa Nada No quiero ver esto otra vez Si lo voy a cargar Vale Puedo cargar esta partida Vamos a cargar esta Insisto Vaya puta mierda De final Porque es que encima Te dejan continuar ¿Sabes? Quiero decir De hecho Mira Voy a cambiar los compañeros Y todo Tú vente conmigo Y si me dicen De meterse El Ariel este Y el otro Y el otro le voy a decir Que no A ver a hablar Nada Espera Vente conmigo Vente Mame ayuda Selim Fuera Bueno, de hecho Sí No Mira Me voy a llevar Al emo Voy a quitar Voy a quitar Voy a quitar al profesor Este A Grimm Vaya puta mierda De final Me cago Me cago en su dios Me cago en su dios No estoy No lo hemos visto Antes Vale A ver Vamos a buscar Vamos a buscar un final alternativo A ver Vamos a serle Fiel a este ¿Qué pasa? Que te quedes en casa No me digas que se me ha metido Que no quiero Se me meten en el grupo Vale Así veremos Un final alternativo Sí Lo hemos visto antes Soy tu padre Sí señor Hacia él soy tu padre Te confunde Compañero Pues a tomar por culo Hombre Ya me da igual todo Venga Adiós Sí Nueva ubicación Veremos otro final Por lo menos En serio Ya está Cargar partida Ya no sé cómo Igual Se me ha quedado El botón enganchado Que no me extrañaría Ya ha hecho Un pasado rápido Vamos a ver otra vez Toma el tejido Bla 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 Hasta luego Venga Me voy a hablar con el rey ¿Qué pasa Compañero? Venga Quédate Tú también Venga Venga Vamos Salvado Y ahora Te confundes Compañero Vamos a leerlo bien Porque me parece a mí No quiero guardar la partida A ver Bien Vale Pues igual Igual es que se me ha quedado Enganchado el botón Si al final es el mismo Tócate los huevos ¿Sabes? Pues sí El final es el mismo Bueno Gente No sé Qué más hacer Voy a cargar La partida Otra vez Y vamos a buscar Al personaje Que nos falta Básicamente Para rellenar Tiempo De capítulo Porque hemos visto Ya que los dos finales Son igual de mierdes Gracias Maja Ya A ver Qué es este personaje Por descubrir En Avalon Vamos a dar una vueltecita A ver Vale Contigo hemos hablado De hecho Vamos a mirar el mapa A ver Me queda una zona Por descubrir Me queda una zona Por descubrir Vale Vamos a buscarla Qué pasa Compañero Nada A ver Qué zona Me queda Por descubrir Mejor aquí Que rompen las olas Hay algo Aparte De un combate Uy Qué miedo Que me das Uy Qué miedo Que me das A ver Relámpago Y aire No 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 Ofensiva Por la de fuego Bueno, tú ya estás muerto Venga, hasta luego Por aquí parece que hay Esto Que no es nada Esta roca Tampoco parece nada Aquí hay alguien Este que nos faltaba por descubrir, ¿no? Tampoco parece nada Tampoco parece nada Tampoco parece nada Vale Bueno, pues mira Tenemos Todos Vale Ya tengo a todos Me parece que me darían un trofeo o algo Por descubrir a todos, ¿eh? Pero ya veo que no Gobe pulga A ver Gobe, 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 gobe Gobe langosta Está en los espejismos Vale Vámonos hacia allí A ver Creo que es esta ¿Vale? Vale Vale, pues tú no eres ¿Quién puede ser? A ver Gobe abejorro En el Holandés volante Vámonos a ver El holandés volante Si le da la gana al mando Gracias A ver Que decepciono de los espejos En serio, ¿eh? Que solo tenga tres mundos Ponía próximamente No sé si tiene ni idea De hacer Más partes Pero desde luego O DLCs Pero creo que no tiene DLCs El juego A ver, ¿eras tú? Por un casual No, tú eres almeja A ver Grumete Igual es el tío este El De los dos enanos Estos de aquí Que deberían estar Por aquí Si no recuerdo mal Que obviamente Tengo que recordar mal Porque sí Porque soy así Ah, mira dónde están ¿Eres tú? Gracias, majo Vale, pues tú no eres ¿Eres tú? No ¿Y quién cojones es? Tu primo Papamoscas Puede ser Puede ser Porque creo que Papamoscas Este era el que Tenía el primo Fuera Que no me acuerdo ahora A ver El espejo está allí Pues nada Vamos a ver A Ythrasil otra vez Y así completamos El episodio Hostia A ver Ythrasil A ver Papamoscas ¿Dónde estás? A ver A ver si te encuentro ahora Eras papamoscas, ¿no? Papamoscas Vale Eras de las hormigas ¿Eres tú El que siempre Estás hostipado? Pues sí El último eras Vale En un barco Bueno, pues Ya está claro No hace esta emisión secundaria Coño ¿Ya ha puesto? Tenías que estornudar Cabrón Bueno, pues vamos al barco Y después del barco A la A la ciudad de De los espejismos Mira que bonita Es la La de esta La esfinge Vale, estáis aquí abajo Que ahora Que ahora no me engañáis Que tiene que ser El Joder Que más se controla esto Tiene que ser el El ácido De los espejismos Bueno, ¿qué? Gracias Los espejos Están para este lado Comete Comete el pilar Venga Tiene que ser este El tercero Por cojones Galadriel Venga Hasta luego Vamos a hablar con Gobe Pulga Vale A ver ¿Dónde está Gobe Pulga Ahora? Creo que no está Muy lejos De por aquí Vamos a hacer La vuelta Más tonta Avalon Venga Paso de luchar Aquí Olímpicamente Vale, tiene que estar Por aquí Porque me acuerdo Del Monolito ese Aquí está Y bueno Pues acabamos Otra visión secundaria Vamos a ver Vamos a ver Y este me da Sede electricidad al final del juego En serio La madre que los parió Voy a equipármelo ya Total Por hacer bonito Y si vamos con el Con el sede electricidad casi entero Bueno pues Creo que lo tengo Todo descubierto La agenda creo Tengo todos Se me ha quedado por hacer Una misión secundaria solo Que es esta Pero bueno Vamos a hablar otra vez con el moniato este Y ahora si que si Dejamos ya el juego No se que preguntarle Ya a este pero bueno Que pasa compañero que si Venga Acércate Tú también Venga Va Vamos a hacer otra cosa A ver Salvado Y ahora Tienes razón Vamos a decirle esto Y hacer el final Supuestamente bueno Bueno pues Con el final No se como llamarlo Bueno o malo O no se Terminamos el juego Decepcionado No sabéis hasta que punto Con este final Así que bueno Con esta musiquita de fondo Y leyendo por tercera vez Los créditos Porque da igual lo que hagas Sigue acabando igual Por lo que veo Me despido Dejo la serie Y veramos que os traigo La semana que viene Serie nueva No se lo que os voy a traer Pero bueno Me despido de vosotros Sed felices Un abrizo Y hasta Lueguito